Loco por un amor Cuanto te hice sufrir, todo sabor de lágrimas probaste en tus labios De tus ojos te vertieron por darme mi existir Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores Y que tus oraciones me des tu bendición Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores Y que tus oraciones me des tu bendición Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Y que tu onda herida te pueda calmar Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Y que tu onda herida te pueda calmar Yo sé que en este mundo hay una sola madre No hay quien la compare en su noble misión Yo sé que en este mundo hay una sola madre Y no hay quien la compare en su noble misión Música Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Y que tu onda herida te pueda calmar Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida Y que tu onda herida te pueda calmar Yo sé que en este mundo hay una sola madre Y no hay quien la compare en su noble misión Yo sé que en este mundo hay una sola madre Y no hay quien la compare en su noble misión Y no hay quien la compare en su noble misión Y no hay quien la compare en su noble misión Y no hay quien la compare en su noble misión Y no hay quien la compare en su noble misión Y no hay quien la compare en su noble misión Y no hay quien la compare en su noble misión Y no hay quien la compare en su noble misión Y no hay quien la compare en su noble misión Y no hay quien la compare en su noble misión Y no hay quien la compare en su noble misión Gracias.